El primer seminario en Girona También prescindimos de otra cuestión, que es el hecho de que, como habrán sabido, hoy hay convocada una muy justificada huelga de todo el sector de la enseñanza en España. Y esta es la razón por la que estamos aquí y no en la facultad. Así que, pero bueno, no hay ninguna pretensión de enseñar nada en esta sesión, así que supongo que podemos permitirnosla. Bueno, a pesar de que, bueno, veníamos comentando al venir para acá, el gobierno español prevé, los datos son del propio gobierno, una reducción de un 1% del PIB, el producto anterior ruto, en la inversión en educación pública en los próximos tres años. Contemporáneamente, el ministro de dimisión dice que esto no afecta a la calidad de la enseñanza. Creo que es motivo suficiente para pedir su dimisión directamente. Dicho esto, que espero que haya quedado agravado para que así conste mi solidaridad con las protestas, porque también constará el día en el que se ha realizado, y parece que uno no estaba entonces participando de la protesta, que no es el caso. Dicho esto, el texto que va el texto, el trabajo que quería presentar hoy es algo que en realidad no es un texto, o sea, no es un trabajo ya escrito, ya redactado, sino que está en este estado. Lo que os he distribuido es un guión, que no es un guión para el seminario, sino un guión para escribir el trabajo. Pero que a su vez puede, creo, servir bien de guión para el seminario, porque son como así muchos puntos que yo iré siguiendo, y me parece que si todos tienen el texto se va a seguir mejor. El punto que me suscitóis a escribir sobre esto es, bueno, la extraordinaria difusión que se ha dado a esta llamada doctrina del neoconstitucionalismo en Italia, en España, y en los últimos años de una manera impresionante propagándose como las plagas más mortíferas también en Latinoamérica. Creo que es una plaga muy mortífera, una plaga muy contagiosa y además muy dañina, y basada en un buen número de equívocos. Y por esto me decidí a simplemente escribir unas notas críticas acerca de esos equívocos que creo que hay detrás de esta pretendida doctrina, yo creo más una ideología acerca del derecho, llamada neoconstitucionalismo. Pero, el neoconstitucionalismo tiene otra característica que justifica esto de pretendida doctrina, y es el hecho de que no es, como tantas otras tampoco lo son, no es una doctrina unitaria. Hay, en realidad, tesis muy distintas, sostenidas bajo el mismo rótulo, el neoconstitucionalismo, y hay autores de perfiles muy distintos que se reconocen neoconstitucionalistas. Con lo cual se hace también difícil la discusión de la doctrina. Por esto, lo que me propuse para empezar era identificar toda una serie de tesis, reconocidas habitualmente como tesis del neoconstitucionalismo, no todos los autores que se llaman tales neoconstitucionalistas sostendrían todas estas tesis, pero sí creo que, en cambio, sí creo que, en cambio, las teorías que normalmente son reconocidas como tales, como neoconstitucionalistas, en buena parte al menos reconocerían un número importante, o se reconocerían en un número importante de estas teorías. No discutiré, por tanto, si este o aquel autor sostiene esta o sostiene aquella, sino más bien cuáles son los argumentos, buenos o malos, cuáles son los argumentos pro y contra, a favor de cada una de estas tesis. Paso primero a señalar cuáles son esas tesis que caracterizan, creo, más o menos el neoconstitucionalismo, y después a su análisis crítico. En primer lugar, digamos, serían agrupadas en cuatro elementos principales, la superioridad jerárquica de la Constitución, la idea de que la Constitución permea todo el ordenamiento informando la labor del legislador y de los jueces, la idea de que los principios o valores constitucionales remiten a la moral y suponen no sólo la constitucionalización del ordenamiento, sino también su moralización, en consecuencia, y la idea final de que el positivismo jurídico y su máxima de que la identificación del derecho no exige valoraciones morales, esto es que la identificación del derecho puede ser neutral, debe ser abandonado, que no es una doctrina del positivismo jurídico apta para los modernos sistemas constitucionales. Y por tanto, debemos de dar cuenta de nuestros sistemas actuales a partir de otra u otras teorías. Bueno, cada una de estas cuatro grandes ideas incluye diversas cosas y pueden verse del siguiente modo. La superioridad jerárquica de la Constitución en realidad incluye la idea de la rigidez constitucional, de la existencia de un control de constitucionalidad de las normas inferiores a la Constitución, sea un control difuso o concentrado, depende de los países, pero sí existencia de un control de constitucionalidad, y además también la superioridad axiológica, valorativa de los valores constitucionales respecto de otros valores presentes en el ordenamiento. Dos, esto es la Constitución, la idea de que la Constitución permea todo el ordenamiento informando la labor del legislador y de los jueces, incluye a su vez algunas otras subtesis. La Constitución es expresión de valores superiores, expresados mediante principios, que es expresión de valores superiores, ya tiene que ver con la tesis 1.3, que habíamos visto anteriormente, pero aquí se añade que estos valores están expresados normalmente a través de principios, no de reglas, que es de aplicación directa a la Constitución y que no tiene lagunas, de modo que puede informar toda la actividad legislativa y evita la discrecionalidad judicial. Cuando los jueces en la aplicación del derecho se encuentran en supuestos de lo que podríamos denominar de lagunas en la regulación de ámbito legal y reglamentaria, esas lagunas pueden ser siempre colmadas con apelación a los principios constitucionales, a los valores superiores del ordenamiento, que permitirían resolver el punto. Es, en el fondo, la tesis de la única respuesta correcta, la tesis de la completud del sistema. Tesis que no son la misma, completud del sistema y única respuesta correcta, pero que se vinculan en este punto. Tres, los principios o valores constitucionales remiten a la moral y suponen no sólo la constitucionalización del ordenamiento, que habíamos visto hasta este momento, sino también, por consecuencia, su moralización. Nuestras constituciones incluyen un conjunto relevante de términos valorativos. Cuando no, términos valorativos, que son términos morales, cuando no de remisiones expresas a la moral. Cuando nuestras constituciones reconocen el derecho a la dignidad, cuando nuestras constituciones reconocen el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de la personalidad legítima, porque nadie puede alegar el libre desarrollo de la personalidad para decir, es que yo quiero ser violador en serie. Este es mi plan de vida. No, este plan de vida no es legítimo y, por tanto, este plan de vida no está protegido por el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, es de la personalidad legítima y esto introduce de nuevo la moralidad. Cuando prohibimos los tratos inhumanos y degradantes, y o degradantes, ¿qué caramba es un trato degradante? ¿Cómo podemos saber que es un trato degradante sin darle contenido moral a esa... una respuesta moral a esa cuestión? Por tanto, al final, siempre, todo este tipo de términos remiten necesariamente a la moral. Incorporan, por tanto, la moral a nuestros sistemas constitucionales. El yusnaturalismo, desde Dworkin a Alexi, o el positivismo incluyente, y ahí tenéis como ejemplos a Coleman o a Moreso, intentan dar cuenta de ello. Es decir, desde ambas posiciones se intenta dar cuenta de este fenómeno. La aplicabilidad directa de la Constitución, más la relevancia en la misma de los principios portadores de valores morales, que se aplican no substructivamente, otorga además un papel central a la argumentación jurídica. Al decir, por ejemplo, de Manuel Atienza, el derecho hoy es argumentación jurídica. De hecho, uno de sus últimos libros tiene precisamente incluso este título, el derecho como argumentación jurídica. El papel central de la argumentación jurídica que no tenía bajo las teorías formalistas o el positivismo teórico típico de los ordenamientos de la codificación, lo tiene hoy en los ordenamientos de la constitucionalización. La constitucionalización del ordenamiento nos impone, impone, pone sobre la mesa la importancia de la argumentación jurídica para determinar cuál es el derecho aplicable a cada uno. El positivismo jurídico y su máxima de que la identificación del derecho no exige valoraciones morales debe ser abandonado. Dada la incorporación a la Constitución de valores morales objetivos y la superioridad jerárquica de la Constitución, la identificación del derecho exige juzgar la compatibilidad de las normas infraconstitucionales con esos valores. Esto es, necesitamos en un sistema de Constitución rígida y jerárquicamente superior y con control de constitucionalidad, por tanto, de la validez de las normas inferiores y en el que la Constitución incorpora esos valores morales, entonces, el control de constitucionalidad supone el control de moralidad. Porque el control de constitucionalidad de las normas inferiores debe hacerse, debe controlar la compatibilidad de esas normas inferiores ¿con qué? Con los valores, entre otras cosas, con los valores morales incorporados al ordenamiento constitucional. Y de esta manera, el control de constitucionalidad, el control de validez legal, dicho de otro modo, la identificación de las normas válidas del sistema, ya no puede ser hecha sin valoración moral. Y por tanto, se sostiene, ya no puede ser neutral. La identificación del derecho no puede ser neutral, como era pretensión del positivismo. Por tanto, hay que abandonar la pretensión de neutralidad y abandonando la pretensión de neutralidad hay que abandonar también, por consiguiente, el positivismo jurídico. La teoría del derecho del Estado constitucional, diría Atienza, pero también Ferraioli, con argumentos distintos, ya no puede ser una teoría neutral, debe ser una teoría normática. Y esto es algo que negaría radicalmente el positivismo jurídico y, por tanto, hay que abandonar el positivismo. Atienza y Ruiz Manero escriben hace un par de volúmenes, un par de volúmenes atrás, en DOXA, un artículo publicado Dejemos atrás el positivismo jurídico, precisamente por estos argumentos. Bueno, yo creo que ahí están la mayoría de las tesis que están en circulación bajo esta etiqueta del neoconstitucionalismo. Lo que pretendo a partir de ahora es discutir hasta qué punto están fundamentadas estas tesis, hasta qué punto están fundamentadas cada una de estas tesis y sub-tesis. No diré nada, como aquí ya figura en los epígrafe y comentarios, respecto de las tesis señaladas en uno. Esto es, no tengo nada que objetar. Efectivamente, hay en nuestros sistemas casos de constituciones rígidas, de hecho, la mayoría. Efectivamente, en nuestros sistemas se prevé control de constitucionalidad, de hecho, en la mayoría de nuestros sistemas constitucionales y, efectivamente, al menos en el propio sistema se reconoce, se declara la superioridad axiológica de los valores constitucionales. Por tanto, al menos hay un reconocimiento de la propia constitución española, dice, bueno, los valores superiores del ordenamiento son. Por tanto, está estableciendo, aunque sea en el derecho positivo, la superioridad axiológica de esos valores constitucionales. Por tanto, hasta ahí no tengo absolutamente nada que decir. Pero, dicho de otro modo, es que no son tesis teóricas, ninguna de estas, sino simplemente características de nuestros sistemas. Y, por tanto, entre las tesis agrupadas en uno y las tesis agrupadas en dos, tres y cuatro, creo que hay una diferencia muy importante, que es el estatus de esas tesis. La primera en uno son descriptivos, creo, de nuestros ordenamientos, mientras que las otras son tesis teóricas. Así que analicemos las demás. Vamos a dos. En mi opinión es indudable, no puede ser discutido, que nuestras constituciones contemporáneas incorporan términos propios del lenguaje moral, como he explicado hasta el momento. Ahora bien, que incorporen términos propios del lenguaje moral no nos dice todavía nada acerca de a qué están remitiendo esos términos. Dicho de otro modo, podría tratarse perfectamente de términos morales con un significado jurídico distinto. Nada dice que el uso de términos como dignidad, como libre desarrollo de la personalidad, como trato degradante, cuando se utilizan en un texto jurídico, sean equivalentes a el uso de esos términos en el lenguaje moral. Simplemente de una cosa no se deriva a la otra. De que se utilicen en el derecho no se puede derivar automáticamente que su significado es el mismo, su alcance es el mismo o incluso que esto está remitiendo a algún tipo de moral individual, social o objetiva. Y por tanto una incorporación de la moral al derecho. Cuando se usa en el derecho términos propios de la biología, no siempre automáticamente se supone que esos términos tienen el mismo significado que tienen en la biología. Cuando en el Código Penal Español hasta hace 4, 5, 6, 7 años no muchos más se definía el delito de violación más o menos en estos términos se produce violación por la por la penetración anal, vaginal o bucal con cualquier órgano u objeto. No dejemos objetos a un lado y tomemos el término órgano. Hay una discusión, se presenta una discusión en la jurisprudencia a partir de un caso en el cual lo que se había producido es la penetración con los dedos. ¿Los dedos son órganos? Bueno, anatómicamente, biológicamente no. pero son órganos en el sentido en que se le está en que se está utilizando en el derecho. Ah, esta es otra discusión. El legislador al utilizar el término órgano está remitiendo necesariamente al significado de la anatomía que en la anatomía o en la biología tiene el término órgano. es una cuestión interpretativa. No es obvio que la utilización de un término propio de otra disciplina supone la remisión al significado que se le da a ese término en otra disciplina. Perfectamente. Y en muchos casos la utilización de estos términos va acompañada de la dotación de un significado específico jurídico distinto de aquel que se tiene en otras disciplinas. Y así se hizo por cierto en alguna de las decisiones respecto de este ejemplo del órgano. Por tanto pudiera ser pudiera al menos habría que plantear si este no es el caso también cuando se incorporan términos morales. También por supuesto cabe una segunda posibilidad que es que esos términos morales estén remitiendo efectivamente a la moral. Esos términos valorativos remitan a un contenido estrictamente moral pero de moral social del momento de la emisión del dictado de la norma o del momento de la aplicación. Y esto todavía habrá que determinar a qué moral social nos estamos refiriendo puesto que la moral social es cambiante. Si el legislador está apelando el legislador constituyente está apelando a la moral social del momento en que está dictando la constitución o del momento en que esto deba aplicarse. Por supuesto cabe también la posibilidad de que la remisión sea a la moral crítica a la moral objetiva a la moral verdadera dirían algunos. Pero en todo caso ¿a cuál de estas en cuál de estas posibilidades estamos? En mi opinión es una cuestión netamente interpretativa y por tanto no teórica. Hay en la literatura acerca de este punto una cantidad impresionante de discusiones de artículos y de libros discutiendo cómo deben entenderse estas remisiones. Y yo creo que son libros candidatos a la hoguera o que mejor dicho habríamos ahorrado unos cuantos árboles mejor porque creo que es una discusión mal formada un debate mal planteado. No tiene sentido en mi opinión plantearse la pregunta acerca de a qué remiten esos términos de modo genérico. ¿Todos los que están en la constitución española? ¿Todos los que están en todas las constituciones iberoamericanas? ¿Todos los que están en cualquier constitución moderna o contemporánea? Porque hay que suponer que en todos esos casos el legislador constituyente quiso hacer lo mismo. Me parece una tesis directamente absurda. O porque hay que suponer que tenemos una respuesta teórica acerca de cómo deben dotarse de contenido esos términos en cualquiera de nuestras constituciones. Me parece que una vez uno muestra que hay diversas posibilidades posibilidades. La pregunta siguiente es ¿y estas diversas posibilidades se tienen que decidir por una de las tres que he mencionado en bloque? Es decir, ¿para todos los casos? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Puede ser perfectamente que el artículo 9 remita use un término moral en un sentido específicamente jurídico, que el artículo 11 esté remitiendo a la moral social del momento, que el artículo 15 esté usando un término moral y el constituyente esté pensando cuando dictó si es que esto se puede hacer, cuando dictó que estuviera pretendiendo remitirse a la moral objetiva? Con independencia todavía de la discusión acerca de si está fundada o no está fundada la tesis que afirma, la tesis ontológica que afirma la existencia de la moral objetiva. Esto es, si no estaríamos en un caso, en este último supuesto, de remisión imposible, de remisión a un objeto que no existe. Pero ya con independencia de este punto, ¿por qué habría que suponer que en todos los supuestos estamos ante la misma cuestión? Y si no suponemos que en todos los supuestos estamos ante la misma mismo tipo de utilización, entonces la decisión sobre cada uno de ellos es una decisión interpretativa. Esto es dogmática, no teórica. Y la discusión acerca de estos puntos, de este punto, deviene una discusión netamente dogmática y no propia de la filosofía ni de la teoría del derecho. Gracias. 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 Por otra parte, con independencia de la interpretación adoptada, esto es, tanto si estamos ante términos morales juridificados, esto es, dotados de un significado jurídico propio, distinto del significado moral. Como si se trata de una remisión a la moral social, como si se trata de una remisión a la moral crítica, en mi opinión de ello no se sigue en absoluto la ausencia de Laguna. No tenemos ninguna razón para suponer en ninguno de los tres supuestos que el conjunto de normas morales o valores morales da respuesta a todos los casos imaginables, a todos los casos relevantes moralmente imaginables. Y en este paper de Morese, Brilliant Disguise, que está al final de una discusión sobre las lagunas, precisamente, que está al final del libro sobre las lagunas que se publicó en la colección de Marcial Pona, precisamente, discutiendo sobre lagunas, precisamente, en contra de Atria, señala este punto. No hay razones para suponer que la moral crítica, incluso la moral crítica, pero menos aún la moral social, o si se trata de términos morales juridificados, pero sobre todo, incluso la moral crítica, es un conjunto completo de... es un sistema completo de normas. Dicho de otro modo, la tesis ontológica acerca de la existencia de la moral crítica y la tesis que sostiene que la moral crítica es un sistema completo, son tesis independientes que deben fundarse cada una en razones distintas. Por tanto, de afirmar que hay una remisión a la moral objetiva no se deriva en absoluto en la moral objetiva. Nos permita colmar todas las lagunas y, por tanto, negar la existencia de discrecionalidad judicial, incluso en ese supuesto. Ahora bien, incluso si no hubiera lagunas normativas, la expresión de valores constitucionales a través de principios, como se sostiene, supone necesariamente la existencia de lagunas de reconocimiento. Entonces, de lagunas, si recuerdan la distinción de los distintos tipos de lagunas, la clasificación de los distintos tipos de lagunas que hacen el Churron y Bulling, de lagunas en las que lo que tenemos son dificultades de identificación acerca de cuál es la respuesta a un determinado caso, de cuál es la respuesta prevista por el mundo. Las lagunas normativas son casos relevantes jurídicamente o moralmente, según si estamos hablando del sistema moral o sistema jurídico, casos relevantes no regulados. Lagunas de reconocimiento, en cambio, no son casos no regulados, sino son casos en los cuales tenemos dificultades para identificar cuál es la respuesta jurídica. precisamente la regulación a través de principios y no de reglas me pone necesariamente en este problema. Me pone ante el problema de la dificultad de identificar en el caso concreto si este caso concreto es o no está previsto o no está previsto, cae o no dentro de la regulación prevista por el principio en cuestión. Y a los efectos prácticos las consecuencias de la existencia de lagunas normativas o de lagunas de reconocimiento para la aplicación del derecho creo que son en buena parte las mismas. Tampoco creo que haya nada estructural en el derecho y tampoco en las constituciones que haga pensar que haga necesario que las disposiciones jurídicas constitucionales que establecen por ejemplo derechos fundamentales deban ser interpretadas de modo que expresen principios y no reglas. En mi opinión también esta es una decisión interpretativa que expresa si un principio o una regla una determinada disposición jurídica tampoco se puede contestar desde un punto de vista teórico sino dogmático. También esta es una decisión interpretativa. Su interpretación como principios está vinculada normalmente a su interpretación como normas derrotables cuyo antecedente incluye excepciones implícitas no enumerables taxativamente. Pero aquí sucede que hay distintos sentidos de derrotabilidad o distintos supuestos en los que puede hablarse de derrotabilidad una norma. La derrotabilidad puede afectar al menos a la validez de la norma puede afectar a la aplicabilidad externa de la norma o a la aplicabilidad interna de la norma. La noción de aplicabilidad interna y la distinción entre aplicabilidad interna y externa si no recuerdo mal es formulada por primera vez por Bulligny después desarrollada por Moreso Navarro y otros más o menos funciona está planteada de este modo una norma es internamente aplicable cuando regula el caso una norma es externamente aplicable cuando otra norma establece que debe ser aplicada al caso una norma en vacatiolegis que regula el homicidio es aplicable a los casos de homicidio aplicable internamente a los casos de homicidio pero si está en vacatiolegis no es aplicable externamente a un caso de homicidio que haya ocurrido en ese momento la distinción entre aplicabilidad interna y externa abre también la posibilidad de que sea derrotable una norma sea derrotable su validez o derrotable su aplicabilidad pero si es derrotable su aplicabilidad puede ser derrotable su aplicabilidad interna o su aplicabilidad externa este conjunto de distinciones no se aplica cuando no se desarrolla esta distinción cuando se habla de la derrotabilidad de los principios y en cambio según veremos enseguida sería interesante vayamos a tres digamos las tesis y subtesis contenidas en tres me parecen teóricamente bien importantes los principios o valores constitucionales remiten a la moral y suponen no solo la constitucionalización del ordenamiento sino también su moralización y de ahí también después el problema el papel central de la argumentación jurídica y la necesidad de abandonar el positivismo jurídico ahora bien si es correcto si son correctos los comentarios que he formulado hasta el momento esto es en especial el carácter interpretativo dogmático no teórico de las decisiones respecto a que remiten las disposiciones que incorporan términos morales entonces no es cierto que el derecho de los estados constitucionales es el que exige un cambio de teoría para dar cuenta de esos estados o de esos sistemas jurídicos esta es una tesis que han sostenido muchísimos de los neoconstitucionalistas y especialmente y con estas palabras por ejemplo Manuel Atienza Atienza sostiene que es el paradigma constitucional el cambio de nuestros propios sistemas del paradigma de la codificación al paradigma actual al modo que hoy son nuestros sistemas constitucionales lo que nos obliga a cambiar nuestra teoría la teoría apta adecuada para dar cuenta de nuestros sistemas actuales ya no es aquella que servía para dar cuenta de los sistemas de la codificación es el sistema el que nos obliga a cambiar de teoría para poder dar cuenta de él pero si la decisión acerca de qué tipo de remisiones son aquellas que se producían cuando se utilizan términos morales es una decisión dogmática y no teórica si es una decisión interpretativa y no teórica entonces no son nuestros sistemas constitucionales los que nos obligan a cambiar de teoría sino nuestras decisiones acerca de la cuestión interpretativa lo que después nos puede obligar a cambiar de teoría y por tanto se produciría aquí algo así como una petición de principio en el argumento el abandono del positivismo metodológico y el abrazo del neoconstitucionalismo ese movimiento teórico no es fruto de las es fruto de las decisiones interpretativas dogmáticas que forman parte de estas mismas teorías son las propias teorías neoconstitucionales que atribuyen que toman una cierta opción acerca del modo de interpretar las disposiciones constitucionales que contienen esos términos morales y por tanto son las propias teorías las que producen la necesidad de asumir esas teorías mismas produciéndose creo un caso claro de falacia de petición de principio esto creo es lo mismo que sin usar el nombre de la falacia es el fundamento de una observación en este caso una discusión también con Manuel Atienza en el número de disonomía en 31 de 2009 donde Laporta destaca que nuestras constituciones vigentes en muchos casos son constituciones que datan de hace 200 años o de 50 o de 100 o de 30 y que en cambio parece que hemos tardado dice hemos tardado bastante en darnos cuenta de que esas constituciones nos exigían un cambio de paradigma teórico como es que venimos a los últimos 15-20 años a darnos cuenta de que constituciones de hace 200 años nos obligaban a ese cambio si la idea es que es nuestros sistemas tal como son nuestros sistemas constitucionales tal como son lo que nos exigen esos cambios parece que hemos tardado bastante en darnos cuenta en mi opinión no es esto sino que es el cambio de teoría es el haber asumido el paradigma neoconstitucional lo que cambia la comprensión de las constituciones y del derecho que ya estaban vigentes antes no es el cambio de las constituciones lo que cambia nuestras teorías sino el cambio de nuestras teorías lo que cambia el modo en que comprendemos el modo en que analizamos nuestras constituciones la idea que también figuraba en tres de que la aplicación de los principios constitucionales no puede realizarse subsuntivamente y que por tanto nos pone en el centro del debate en el centro de la mesa la importancia de la argumentación jurídica debería ser también matizada porque sólo la derrotabilidad de la aplicación interna de una norma impide la aplicación subsuntiva y esto vuelve al punto en el que me refería la necesidad de distinguir distintos casos de derrotabilidad si de la derrotabilidad de la que hablamos de la derrotabilidad de la validez o de la aplicación externa no impiden para nada absolutamente la aplicación subsuntiva de esas disposiciones de esas normas reglas o principios que se consideran derrotados vamos al último punto respecto de la imposibilidad de identificación neutral del derecho esto es de elaborar la necesidad de elaborar una teoría normativa para dar cuenta del derecho de nuestros sistemas jurídicos en primer lugar en mi opinión hay que determinar qué entendemos por derecho podemos entender por derecho un conjunto de normas de significados normativos o podemos entender por derecho un conjunto de disposiciones para decirlo toscamente de textos normativos cualquiera de las dos cualquiera de las dos cosas podrían ser entendidos podríamos podría dar contenido significativo al concepto de derecho si es lo primero si son normas solo los cognoscitivistas en materia interpretativa los formalistas pueden contestar positivamente a la pregunta sobre si es posible la identificación neutral del derecho para un realista jurídico en cambio como Ross o como Guastini la interpretación es un proceso decisional no cognoscitivo lo que supone que no puede ser en ningún caso neutral si el contenido del derecho o si mejor dicho si el derecho es un conjunto de normas entonces la determinación la identificación del derecho en otros términos la determinación de cuáles son las normas que pertenecen al derecho requiere previamente la interpretación si la interpretación es un proceso decisional entonces requiere primero la decisión de decisiones interpretativas entre varias opciones posibles y las decisiones interpretativas entre varias opciones posibles como cualquier proceso decisional no son neutrales si el derecho está formado por normas entonces no puede haber identificación neutral del derecho salvo que se abrace una teoría formalista acerca del derecho una teoría cognoscitivista respecto de la interpretación así Guastini en mi opinión y todos los demás realistas debería sostener que sólo es posible el conocimiento neutral del derecho si derecho refiere si con derecho nos referimos a un conjunto de textos y no de normas cosa que en la teoría de Guastini digamos que está indeterminada unas veces Guastini parece estar refiriéndose a textos cuando habla del derecho y otras veces parece estar refiriéndose a normas algunas veces parece que está pensando que el contenido del derecho que el derecho es un conjunto de textos y a veces es un conjunto de normas y este punto debería necesitaría al menos una aclaración en cambio lo más sorprendente para mí tan sorprendente que debo estar seguramente equivocado es la asunción la negación de la neutralidad por parte de los yus naturalistas creo que un yus naturalista coherente debería abrazar la tesis de la neutralidad identificativa del derecho y no de el carácter normativo de la identificación del derecho contra lo que suele pensarse en mi opinión no es claro lo he dicho ahora más contundente para mí es falso que un yus naturalista deba responder que no deba responder negativamente a la cuestión sobre la identificación neutral del derecho sobre la posibilidad de la identificación neutral del derecho si existe una moral objetiva con independencia de si esto nos lleva al realismo moral o no entonces nada impide una operación de contraste entre las normas jurídicas infraconstitucionales y las normas morales objetivas incorporadas a la constitución para determinar si hay contradicción entre ellas y en caso de que la haya declarar no constituir la invalidez de las normas infraconstitucionales si existe una moral objetiva tesis ontológica y además es posible conocerla tesis epistemológica acerca de la moral objetiva entonces una vez conocidas cuáles son las normas morales que forman parte de la moral objetiva y que se han incorporado a la constitución no entiendo por qué el contraste entre las normas infraconstitucionales y las normas constitucionales barra morales debe ser no neutral perfectamente ese contraste para determinar si hay coherencia o incoherencia y por tanto si las infraconstitucionales son constitucionales o inconstitucionales ese contraste se puede hacer del mismo modo en que hacemos el contraste entre una norma reglamentaria y una norma legal una vez identificadas cuál es su contenido es decir cuáles son las normas una vez identificada cuál es la norma entonces perfectamente puedo determinar si hay contradicción lógica entre ellas o no hay contradicción lógica entre ellas y determinar si hay contradicción lógica entre dos normas ya identificadas es una operación perfectamente neutral no será neutral la decisión interpretativa pero cuidado una vez uno asume que la moral objetiva es como es tal objetiva no subjetiva y además es perfectamente conozcible por los sujetos entonces simplemente se trata de conocer cuál es la moral objetiva y contrastarla con las normas infraconstitucionales si esto es así creo que la asunción de una tesis de tipo yus naturalista lleva necesariamente a la asunción de la tesis típicamente positivista y esta es la paradoja de la neutralidad en la identificación del derecho y algún problema produce cuando lo que se afirma es que precisamente por la incorporación de la moral objetiva debemos de abandonar la idea de que podemos identificar neutralmente el derecho creo que esto es simplemente una cuestión mal planteada de nuevo supuesta la objetividad de la moral sería posible formular proposiciones morales verdaderas o falsas lo que no supone decir que las normas morales son verdaderas o falsas sino las proposiciones normativas morales son verdaderas o falsas independiente del debate acerca del valor de verdad de las normas morales pero supuesta la objetividad de la moral y el cognoscitivismo acerca de la identificación el cognoscitivismo epistemológico la tesis epistemológica es posible conocer la moral objetiva entonces es posible también formular proposiciones normativas morales verdaderos o falsas y sería posible por tanto elaborar una teoría descriptiva en este sentido positivista del derecho que incorpore esos valores morales objetivos si esto es así el hecho de que al menos los modernos sistemas jurídicos incorporen también esos valores morales objetivos no conlleva que la teoría jurídica deba ser normativa sino en mi opinión todo lo contrario en este sentido el argumento en este caso en este caso de Atienza y también de alguna manera de Ferraioli creo que es un mal argumento sostener que la teoría jurídica tiene que ser normativa es quizás un indicio de que los mismos objetivistas morales observan que no tienen mecanismos de conocimiento neutral de la moral objetiva perciben que están condenados al subjetivismo moral epistemológico pero este es un problema para ellos en dejemos atrás el positivismo jurídico Atienza y Rusmanero sostienen que ninguna teoría jurídica es neutral y cualquier observación de los hechos también de los hechos morales es theory laden pero esto vuelve a ser una muestra de la petición de principio a la que me refería anteriormente porque entonces es dependiente de la teoría que sostienes que las cosas son como son y ya no puedes afirmar que sostienes la teoría que sostienes porque el mundo en este caso el derecho es de determinado modo sino que estás viendo al derecho y en este caso también a la moral de ese modo derivado de tu propia teoría si tengo razón los motivos para abandonar el positivismo jurídico no podrían ser derivados de la imposibilidad del conocimiento neutral del derecho sino de abandonar la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral que es algo bien distinto y a lo que sí nos lleva las tesis neoconstitucionalistas que estoy analizando y en particular por ejemplo las de Atienza y Ruiz Manero el llamado le cito a ellos el llamado paradigma neoconstitucionalista no puede verse como la culminación del positivismo jurídico sino más bien como el final de esa forma de entender el derecho el positivismo no es la teoría adecuada para dar cuenta y operar dentro de la nueva realidad del derecho del estado constitucional pero la razón por la que debemos abandonar el paradigma positivista no es si tengo razón la imposibilidad de realizar de sostener una teoría neutral del derecho sino en cambio el abandono de la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral sorprendentemente para los mismos Atienza y Ruiz Manero la tesis de la separación conceptual es manifiestamente verdadera si en la primera no tienen razón y en la segunda sí entonces saquen conclusiones el abandono del positivismo no parece ser un buen camino o al menos no parece estar fundamentado en las propias tesis de los autores si se asume una tesis cognoscitivista en materia moral como hacen todos los subnaturalistas los positivistas incluyentes incorporacionistas la mayoría de neoconstitucionalistas sean estos los que sean y sea esta seguramente una clasificación mal formada porque no son excluyentes al menos las categorías que hay en la lista si se asume una teoría cognoscitivista en materia moral y una tesis cognoscitivista interpretativa también por tanto cognoscitivista en materia moral y cognoscitivista respecto a la interpretación entonces no se puede sostener tampoco que las sentencias sobre la inconstitucionalidad o sobre la constitucionalidad de una norma son constitutivas si hay cognoscitivismo moral y cognoscitivismo interpretativo entonces las sentencias sobre la inconstitucionalidad parecen ser claramente casos de sentencias declarativas o al menos no hay nada que haga derivar de lo primero que las sentencias de control de constitucionalidad deben ser constitutivas y no declarativas de la constitucionalidad previamente existente pero no puede sostenerse a la vez que estas las sentencias de inconstitucionalidad son declarativas y que la teoría del derecho no puede ser descriptiva cosa que sostienen también por ejemplo Atienza y Ruiz Manero si la teoría del derecho no puede ser descriptiva entonces porque no puede haber una identificación neutral del derecho entonces las sentencias de constitucionalidad o inconstitucionalidad no pueden ser declarativas porque no habiendo una identificación neutral del derecho porque esta siempre es decisoria entonces las sentencias en el control de constitucionalidad son fruto de acciones decisorias y no de conocimiento de inconstitucionalidades previamente existentes si la teoría del derecho tiene que ser necesariamente normativa las declaraciones de inconstitucionalidad también son necesariamente constitutivas y esta es de nuevo otra aparente paradoja porque la tesis de la constitutividad de las sentencias en el control de constitucionalidad ha sido típicamente defendida por el realismo y no por los neoconstitucionalistas que han defendido en cambio la tesis del carácter declarativo de ese tipo de sentencias pero no es compatible sostener el carácter declarativo de ese tipo de sentencias y la imposibilidad del conocimiento del derecho del conocimiento neutral valga la redundancia del derecho y por tanto no es no es posible sostener estas dos cosas juntas y por tanto las teorías que las sostienen son también en este punto infundadas léase incoherentos con esto no pretendo sostener ninguna tesis con esto no pretendo ni siquiera sostener la corrección del positivismo jurídico aunque la sostengo pero no por estas razones sino simplemente sostener que los argumentos que desde el paradigma neoconstitucionalista o con la etiqueta del neoconstitucionalismo han sido sostenidos por muchos de los autores más reconocidos en este ámbito contra el positivismo jurídico creo que están claramente infundados y algunos de los argumentos internos de sus propias teorías son en mi opinión claramente incoherentes insostenibles desde sus propios presupuestos es un objetivo de mínimos el que estaba en mi texto es un objetivo de mínimos el de la presentación es un objetivo de mínimos pero creo que mínimos que tienen mucha importancia y en todo caso las tesis como he dicho las lanzaba las lanzo a la discusión y ahora simplemente estoy dispuesto a escucharles y a renunciar a cada una de mis críticas y así me lo demuestro gracias y así me lo demuestro y así me lo demuestro